¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! ¡Sato-kun,逃 a ti! ¡Bien, rápido! ¿Qué? ¿Así ya? Sí, así ya. ¡Yokota! ¡Usted! ¡Sime! ¡Ella será mía! ¡No es buen momento, Milhouse! ¡Jamás es un buen momento! Minami no Toma de mamonolo sinniu o irresisteしまって, ¿no? Una pregunta, ¿y ese quién es? Ah, ah, vale, pero la pregunta correcta es Es una respuesta válida, ¿la verdad? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Espera, ¿qué? Chau, 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 chau. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Ser taxista no es tan sexy como cree. ¿Dó ya? ¿Wacu-Wacu-Wacu-Solo D'Arróo? ¿Eh? No, 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 no. ¿Wacu-Wacu-Wacu-Wacu-Wacu-Nan-te? ¿Si más en qué? Blue ¿Qué pasa?, ¿os tres que viene? ¿Qué pasa? Bien! ¿Qué pasa? Ay, sí como si no lo supieras… Vamos a hacer el amor… Sacki no ha naci da que do, Todos nos quedamos con esa cara ahorita ¿Qué pasó? ¡Hermano, qué pasó! No, es decir, sí ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50 No seas tonto, Rose Esa es tu mujer No la dejes ir Tú la amas, güey ¿Eso es cabrón? Ok, no esperaba esto Ok, no esperaba esto Bien, Javi Muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Está bien, Javi Ay, pero qué romántica Aaaaaaah En efecto, ganó el cine Ganó de cinema ¿Un cigarrito no tendrás por ahí, hermanito? ¿Qué? 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 Ya sé lo que eso significa ¡Sexo! ¡Sexo! No se sabe duda, señor ¡Sexo! 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 Vaya! Vaya ¡Sexo! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Sexo! ¿Qué? ¡Sexo! ¡Sexo! Se tenía que decir y se dijo ¡Saca el tequila! Señor, pero no tiene nada que ver Ay, ese viejo verde Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió Bueno, Tomás, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Yo quiero ser amigo de ese güey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase Mira nada más, qué chico tan cool A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Y esa pregunta para sacar información? ¿Qué? Yo no entiendo qué está pasando aquí Puede ser que le haya hecho esa pregunta porque le gusta, ¿no? ¿En serio? No, esperen, ¿así se termina? Pues sí güey, no mames The Struggle No, esperen, ¿no? No, esperen, ¿no? ¡And derие! Sube óleo In cicla Me perfecto No, esperen, ¿no? Es así No, esperen, ¿Qué? No, esperen, no, no, there No, esperen, no, 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 no There No, 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 no Gracias por ver el video.